¡Hey! ¿Qué pasa malapakas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a explicar unas cuantas cosas que me habéis pedido, bueno unas cuantas no, solo es una. Es, ¿Cómo he conocido yo YouTube? Bueno, pues empiezo por el principio. Todo empezó una vez que Facebook quiso contactar con Twitter para comentar el tema de YouTube. Y entonces... Bueno, pues quería reunirte aquí conmigo porque te quiero hablar de un tema. El hombre, el señor YouTube, aparecen todos mis muros y es que nosotros que somos las redes sociales más importantes que existe en el mundo, pues tenemos que hacer algo contra él porque es que no para de aparecer en todos lados. Pues es que tenemos que acabar con él de alguna manera porque es que yo también dentro de Facebook la gente retuitea vídeos, le ha gustado un vídeo, retuitea suscríbete a mi canal, lo tuitea en todos lados incluso. Incluso un tal Rubius Stop Trending muchas veces son youtubers y nos están jodiendo el negocio de las redes sociales y no podemos más con esto. Tenemos que hacer algo, yo voy a llamar a mi amigo Instagram a ver si puedo hacer algo. Mira, es que en todos los lados aparece él, te lo prometo, mira, te lo voy a enseñar. Ven conmigo. ¿Ves? Está en todos los lados, es que mires el muro que mire, está YouTube. Y es que no podemos hacer nada con él, tenemos que acabar con él, puedes hacer algo. Es verdad, macho, es que está en todos los lados, no me lo puedo creer. Esto lo voy a fitear y es más, voy a etiquetar Instagram para que venga y hablamos del tema, ¿vale? Sí, 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 esto es... Hola, ¿qué pasa, mire? Hola. Hola, ¿qué pasa? Bueno, verás, Instagram, es que tenemos un serio problema con YouTube y es que aparece en todos los lados, no sé si a ti te... Oye, ¿qué haces? ¿Estás haciendo caso? Es que no te estaba haciendo caso porque estaba sacándome fotos. Ah, el señor YouTube, el señor YouTube a mí me tiene harto. ¿Y por qué llevas esa camiseta y no llevas tu logo? Yo, porque es que el pájaro salió volando, pero... Ah, me equivoco con los filtros. Entre por donde entre, o sea, sí, está él. Veo fotos de Edo, suscríbete a mi canal, el link en la bio, o sea, vamos, o sea, hello. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es que no lo entiendo, no lo entiendo, de verdad. Es que esto es demasiado, es que no lo entiendo, es que es súper cool, es que es súper LOL, es súper... Foto de desesperación. Pues solo nos queda recubrir a lo que nunca pensábamos que íbamos a recurrir. Tendremos que llamar a Badoo. ¿Alguno de vosotros me estaba llamando? Sé que tenéis un serio problema con YouTube, pero eso a mí sinceramente no me afecta, porque yo soy el más guapo de todos y a mí, pues como que no me afecta, nada de eso. Esperaros un momento que esté hablando con una tía. Le voy a pasar una foto. Me gusta, no me gusta. Espérate, ¿qué es esto de aquí? No puede ser esto, esto no puede ser. ¿Cómo que a cinco metros de mí? Sí, soy yo, el rey de Minecraft, del Duster sin copyright, de la música, de los vídeos, de los blogs, de los gameplays, y yo acabaré con todos vosotros. ¡Youtube! Tú no eres, soy yo, la televisión. ¿Y qué haces aquí? Y vengo a acabar con tu reinado. Y otra vez volveré a ser el rey del mundo. Vas a arrepentirte de haber venido por aquí, hijo de la grandísima c***. Me voy a c*** en tu as***. ¿Qué está pasando? No, no, no. Soy yo, el señor Baneo. No, no, no. Estás haciendo un contenido inapropiado. Será sancionado. No. Nadie se acerderá a tocar al señor YouTube. Nadie. Gracias. No me de las gracias. Solo quiero ayudarte. Compañero, ¿cómo te llamas? Me llamo... Dalof Games. Creo que este es el principio de una buena vista. Ya lo creo. Facebook no le quedó otra que vivir en la calle y alimentarse a base de palos. Quedó muy triste. Badoo siguió su vida de... Parcos y putas. Dalof Games es el Dalof Games. Instagram salió a hacerse fotos por todo el mundo. Sin embargo, Twitter, pensativo y moribundo, no sabía qué hacer y decidió echar a volar. Es el Dalof Game, es el Dalof Game, es el Dalof Game, es el Dal, Dalof, Dalof Game. Y le das al like y te suscribes, que es totalmente gratis. Es el Dalof Game, es el Dalof Game. Comparte y comentalo. Es el Dalof Game, es el Dalof Game para ti, puti.